Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la mesa escenarios clínicos en anticoagulación de infección auricular. Mi nombre es Enrique Santa, soy cardiólogo de Hospital Clínico de Valencia. En primer lugar, querría agradecer a la Junta de Valencia de Cardiología su esfuerzo en preparar este congreso y la invitación para poder participar en esta mesa. Modera la mesa conmigo la doctora Amaya García Fernández, que es cardióloga y arritmóloga del Hospital General Universitario de Alicante. Agradecer a los ponentes el esfuerzo en venir aquí a preparar esta jornada y esta mesa. Agradecer muy especialmente a los partners, a los patrocinadores, su apoyo en estas circunstancias difíciles y en especial en este cambio de formato. Agradecer a Bayer, Beringer Ingelheim, Daichi Sankyo y a la Alianza Pfizer-Bristol Mayers, aparte por su apoyo no condicionado, dado que esta no es una charla de anticoagulantes directos, sino que va a ser una charla de anticoagulación en general y en global. Y, por último, agradeceros a todos los que estáis al otro lado y animaros a participar activamente en la mesa a través de la página web, en la cual podéis preguntar lo que consideréis a nuestros ponentes y a través del Twitter con el hashtag ESVC20 podéis participar activamente y preguntar todo lo que consideréis. Sin más dilación, vamos a comenzar. Doy paso a la doctora Amaya García Fernández. Buenas tardes. Como por problemas de tiempo vamos a empezar. El primer ponente va a ser el doctor José Luis Colomer, del Hospital de la Ribera, que nos va a hablar sobre qué hacemos con la anticoagulación en un paciente con fibrillación auricular cuando ha tenido un síndrome coronario agudo. José Luis. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a los que estáis en casa por seguirnos. El tema que me han ofrecido es el tema complejo porque es fibrillación auricular y pacientes que presentan un síndrome coronario agudo. Voy a hablar un poquitín en general de este tipo de pacientes, no solamente en síndrome coronario agudo, sino también en cardiopatía isquémica en general. Y lo primero que hay que decir es que son pacientes, los pacientes que van a necesitar doble antiegregación porque se les ha realizado una ICP y que además están anticoagulados fundamentalmente por fibrillación auricular, pues eso es una población cada vez más importante y además es una población que tiene un elevado riesgo y una elevada comorbilidad. La doble antiegregación, como sabemos, es necesaria para prevenir la trombosis del estén y en cualquier escenario, tanto el síndrome coronario agudo como la ICP electiva. Y por otra parte, la mayor parte de los pacientes, prácticamente todos, van a necesitar anticoagulación si se presenta una fibrillación auricular, salvo pacientes de muy bajo riesgo. Entonces, no cabe la menor duda que en este tipo de pacientes la mejor terapia sería la anticoagulación y la doble antiegregación, pero ello conlleva una alta tasa de hemorragia. Un poco históricamente, lo primero que se hacía era, pues el paciente que estaba anticoagulado y que se le iba a hacer una ICP, bueno, pues lo que hacía era suspenderse temporalmente los anticoagulantes. Esto demostró que el mantener la triple terapia era mucho mejor, era superior en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares, de muerte, pero que llevaba también una mayor tasa de hemorragias que a veces podía ser incluso dos o tres veces la alternativa a no tomar triple terapia. Y esto hizo que realmente, demostrado que esto era lo mejor, bueno, lo que se hizo fue intentar acortar el tiempo de la triterapia, es decir, acortar, basándose básicamente en qué, pues la seguridad de los stents, sobre todo los stents liberadores de fármacos de segunda generación, y de tal forma que actualmente, y como veremos luego en las guías clínicas actuales, prima sobre todo la valoración del riesgo hemorrágico y del riesgo trombótico más que el tipo de stent que se implanta. En esta segunda etapa, yo creo que hay que renunciar el estudio West, que fue un estudio que realmente, aunque fue un estudio pequeño, pues prácticamente menos de 600 pacientes, pero lo que sí que demostró por primera vez es que el dar anticoagulación y clopidogrel solo, sin aspirina, era mejor en cuanto a reducción de hemorragias que la triple terapia. Es verdad que fue un estudio pequeño, con criterios blandos y que a más pacientes estables, y además que el grupo de triterapia se mantuvo durante un año, lo cual no es lo habitual, pero bueno, esto abrió la opción a que esa fuera una alternativa para disminuir las complicaciones hemorrágicas que conlleva la triterapia. La aparición después de los nuevos anticoagulantes o anticoagulantes de acción directa, que habían demostrado ser más eficaces y más seguros que los antivitamina K en los diferentes estudios pivotales, bueno, pues hizo que todos estos desarrollaran ensayos clínicos para ver si realmente era mejor usar un anticoagulante de acción directa que combinado con esto, con el clopidogrel básicamente, aunque puede ser el otro, pero básicamente el 90% eran con clopidogrel frente a la triterapia. Entonces, vamos a pasar rápidamente sobre ellos porque no hay tiempo para tanto, pero en fin, el primero que apareció históricamente fue el Pioneer, que se hizo con Rivaroxaban, el primero que apareció, el primer anticoagulante fue el de Avigatran, y este ensayo lo que comparó fue dos dosis diferentes de Rivaroxaban con la triterapia. Efectivamente, en aquellos pacientes que habían recibido Rivaroxaban hubo una reducción importante de las hemorragias y no hubo diferencias significativas en cuanto a eficacia. Es decir, el dar a estos pacientes anticoagulación más, una anticoagulación directa más clopidogrel, copidogrel en este caso, era mejor en cuanto a reducción de hemorragias y prácticamente sin diferencias en cuanto a eventos cardiovasculares. Este estudio se le criticó bastante porque se usaron las dosis, unas dosis que no son las que habían demostrado reducción de ictus en el estudio pivotal, que fue en el ROCKET, ¿no? Es decir, se usaron dosis más bajas y, por tanto, bueno, pues realmente quedaron ahí dudas si realmente esto sería o no más eficaz que la triterapia. El segundo estudio que apareció fue el estudio REGUAL, que fue en el 2017 y este comparó, en este caso, a otro anticoagulante de acción directa, que fue el Darigatran, pero sí, en este caso, sí que se emplearon las dosis del estudio pivotal, que en este caso fue el RELAI. En todos estos estudios, como veremos, el evento primario, aunque hubo diferencias en cuanto a los criterios de inclusión y en cuanto a la definición de eventos, son todos más o menos iguales, es decir, valorar seguridad y, efectivamente, hubo menor incidencia de hemorragia en los pacientes que estaban tomando el Darigatran. Y realmente no hubo diferencias importantes en cuanto a la eficacia. De tal manera que fue tan importante la reducción de hasta un 48% que esto realmente, pues, animó a que esta sería una opción válida de nuestros pacientes, sobre todo en aquellos pacientes con alto riesgo hemorrágico. Este estudio planteó también una duda, y es que es verdad que en el grupo que no recibió aspirina hubo casi el doble de trombosis del STEN, aunque no alcanzó significación estadística, pero este era un tema que había que tener en cuenta. El tercer estudio fue el estudio Augustus, que este ha sido con Apixaban. Este es un estudio de un diseño distinto, fue un estudio factorial 2x2. Se comparó Apixaban frente a antivitamina K y aspirina frente a placebo, con lo cual hubo diferentes combinaciones. El objetivo primario también era el combinado de hemorragias mayores y mayores clínicamente relevantes. Y, efectivamente, hubo también aquí una reducción importante en el grupo que se estaba tomando Apixaban. Pero aquí también había, aunque tampoco tenía significación estadística, hubo también más eventos trombóticos en el grupo de placebo que no recibió aspirina. Este estudio Augustus nos enseñó también una cosa importante y es que hay un diferente componente temporal en el riesgo de sangrado y de eventos isquémicos. Es decir, como vemos aquí en la gráfica esta, los eventos recurrentes isquémicos, trombosis del STEN, tienden a ocurrir precozmente y luego va disminuyendo su número. Sin embargo, el riesgo de sangrado es acumulativo y se mantiene en el tiempo. Y esto hizo que el estudio Augustus explorara esa posibilidad. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver qué ocurre en los 30 primeros días después de la ICP, que es cuando más riesgo trombótico hay, o luego después en el periodo de seguimiento de los 30 siguientes días hasta los 6 meses, que fue el tiempo de seguimiento de este estudio. Y efectivamente, como vemos aquí, cuando nosotros consideramos los primeros 30 días, vemos que efectivamente en el grupo de aspirina hay mayor riesgo de sangrado, mientras que en el grupo que no recibe aspirina hay más riesgo de trombosis del STEN. Sin embargo, cuando consideramos el siguiente periodo, que sería el periodo de los 30 días hasta los 6 meses, vemos que el riesgo de sangrado sigue siendo mayor para el grupo que recibe aspirina, pero, sin embargo, el grupo que recibió, el grupo que no tuvo aspirina, tuvo menos trombosis del STEN. Por tanto, evidentemente, esto nos enseña que a lo mejor existe un periodo en el cual deberíamos a lo mejor dar la aspirina y luego después poderlo retirar. Por último, el estudio en Trust, que fue el estudio que se hizo con Edoxaban, también lo mismo, comparado con el copilidobel, básicamente más del 90% de los pacientes recibió un copilidobel como antiagregante y combinado frente a la triterapia. El objetivo primario también fue un estudio de seguridad y aquí, en este caso, es verdad que hubo no inferioridad respecto del grupo que recibió el Edoxaban. Por tanto, lo que parece claro es que cuando nosotros tenemos que decidir qué hacer con un paciente que está anticoagulado, básicamente, por friación auricular y va a recibir doble integración por un ICP, pues tenemos que, dada la seguridad actual de los STEN de segunda generación, pues básicamente lo que nos preocupa es el riesgo hemorrágico. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Pues hay que valorar, por una parte, el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. Considerar también el escenario en el cual se hace el ICP. No es lo mismo un síndrome coronario agudo que un ICP lectiva en un paciente con enfermedad coronaria estable. Es importante también la complejidad del ICP. No es lo mismo tratar una lesión de 3 o 4 milímetros en la coronaria derecha, vaso recto, que una bifurcación o que una oclusión de la arteria coronaria principal izquierda. Y luego el tiempo que se mantiene esto. De tal manera que las guías clínicas enfatizan dos cosas a tener en cuenta. Por una parte, el riesgo isquémico. Es decir, aquellos pacientes en los cuales tenemos que optar, a lo mejor, por un tratamiento, por la triterapia o por un tratamiento más prolongado, que sean pacientes que tienen, por ejemplo, pues antecedentes de trombosis del estén, tienen enfermedad multivaso, pacientes con otras características clínicas, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica y, sobre todo, digamos, características del intervencionismo. Pues lesiones, más de tres lesiones, lesiones largas, en bifurcaciones, etcétera. Y, por otra parte, el riesgo hemorrágico. Es decir, hay que tener en cuenta, hay que acortar ese tiempo de doble terapia o de triterapia, si es en el que ese caso que se haga, en pacientes, pues es lo que tienen más riesgo hemorrágico, pacientes de avanzada, con insuficiencia renal, etcétera. Con lo cual, esto sería un poco, las últimas diapositivas, creo que dan tres solamente, es decir, qué deberíamos hacer a la hora de valorar, además siempre de forma individualizada en cada paciente, cuál sería la mejor terapia antitrombótica. Pues tendríamos que tener en cuenta varias, digamos, circunstancias. Unas relacionadas con el cateterismo, es decir, no suspender los antivitamina K, en el caso de que el paciente lo estuviera tomando, evitar las terapias puente, es decir, evitar el pasar a la heparina porque realmente hay aumento de eventos cardiovasculares, usar siempre el acceso radial, en el caso de que sea técnicamente posible, usar estén farmacoactivos de nueva generación, los estén farmacoactivos de segunda generación, serían prácticamente los que hay consenso, que son los que se deben usar prácticamente en cualquier escenario de enfermedad coronaria, y usar, a no ser que sea preciso, el uso de inhibidores de la 2B3A, porque solamente en aquellos pacientes que, además, solamente se tiene que hacer la botella demodinámica en pacientes con alta carga trombótica. Por otra parte, desde el ingreso, como he dicho antes, valorar el riesgo isquémico y trombótico, usar dosis bajas de aspirina, usar los hídeos de bomba de protones, evitar los nuevos antiagregantes porque no hay evidencia en este contexto que sean seguros, y luego después usar los anticoagulantes de acción directa. Y a medio plazo, pues usar la triple terapia el menor tiempo posible, en el caso de que haya que suspender uno de los dos, de los dos antiagregantes, preferible suspender la aspirina al clópido grel, suspender la antiagregación al año, es decir, a partir del año dejar al paciente solamente con anticoagulación, esto lo podemos comentar porque todo el mundo no está de acuerdo, de hecho, en casi todas las guías clínicas, como si os habéis repasado, casi todas las recomendaciones son del tipo 2A o 2B, y muchas basadas en opiniones de expertos, hay pocas recomendaciones del tipo 1A, mantener un INR un poco bajo, entre 2 y 2,5, y usar los antiagregantes de acción directa a la dosis mínima aprobada en los estudios. En conclusión, podríamos decir que la intensidad de duración de tránsito antitrombótico debe estar determinada por el cuadro clínico en el cual se establece la regla de escolarización y por el riesgo de hemorragia y trombótico, y que, en base a la evidencia que tenemos actualmente, los anticoagulantes de acción directa son mejores en cuanto a reducción de hemorragias que los antivitamina K. Las dos últimas diapositivas, esto es un poco lo que hacemos en nuestro servicio, en nuestra unidad hemodinámica de nuestro hospital. Los pacientes están recibiendo anticoagulación, que sería fundamentalmente, o como veía la lección, un NACO o una anticoagulación directa y sin tron, solamente en el caso de que, por ejemplo, básicamente solamente el paciente que tiene una prótesis mecánica cardíaca. Y luego después, para elegir el tratamiento ideal, pues hay que evaluar, por una parte, el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. Y pacientes de bajo riesgo autrombótico, pues entonces, y bajo riesgo hemorrágico, pues clopidogrel y aspirina durante un año. En el caso de que el paciente tenga algo autrombótico, se puede hacer la dura integración durante seis meses. En el caso contrario, el HASS-BLED, por ejemplo, que sea alto, pues entonces intentar, si el paciente tiene un bajo riesgo trombótico, solo clopidogrel, y si no, si tiene alto riesgo, clopidogrel y aspirina durante un mes. Y este sería, digamos, el documento de consenso de que más o menos viene a ser lo mismo. Es decir, cuando nosotros, en la primera columna, dice, cuando lo que realmente nos preocupa a nosotros es que prevalezca el riesgo trombótico, pues entonces damos clopidogrel, aspirina y anticoagulante durante seis meses. Luego, de los seis a los doce meses, solamente clopidogrel más anticoagulación. En el caso de que lo que nos preocupa es, sobre todo, el riesgo hemorrágico, pues solamente damos triple terapia durante un mes y luego hasta los doce meses clopidogrel y anticoagulación, y en el caso de que el paciente tenga un riesgo hemorrágico muy alto, clopidogrel desde el principio. Y a partir de los doce meses, solo anticoagulación. Y eso es todo. Muy bien, José Luis, estupenda presentación. Yo tengo una pregunta muy fácil. ¿Crees que hay algún papel de los antivitamina K todavía después de un síndrome coronario agudo? O sea, un paciente que ingresa en el hospital que está tomando síndrome, que no es una FDA valvular, que está tomando síndrome por lo que sea. ¿Qué hacemos? ¿Siempre se lo cambiamos? ¿Siempre le ponemos un anticoagulante de acción directa? Yo pienso lo siguiente. Esta circunstancia en la que se produce es muy difícil manejar incluso los antivitamina, porque son pacientes que están tomando mucha medicación que influye sobre el control. Va a ser mucho más difícil controlar el NIR. Entonces, desde mi punto de vista, yo solamente mantengo el síndrome para pacientes que llevan prótesis mecánicas cardíacas. De hecho, yo, por ejemplo, lo de la estenosis mitral, eso es una cosa que no me lo creo. Es decir, que no creo que esté basado en la evidencia. Es una cosa histórica y tal. Entonces, yo sí que sería partidario de estos pacientes darles anticoagulantes de acción directa. Han demostrado ser más eficaces y más seguros y los ensayos clínicos han demostrado que hay menos riesgo de hemorragia. Yo creo que sí que había que darlo esto. Sí, aquí tenemos, a través del chat, yo creo que la pregunta va un poco en la misma línea. Preguntan si deberían ser los anticoagulantes directos, si este escenario debería ser indicación de visado por el beneficio frente a antivitamina K, reduciendo 31% el riesgo de sangrado frente a guarfarina en Augustus, datos observacionales. Pero a veces, a la hora de prescribirlo, tenemos ahí un visado, ¿no?, que no es como una muralla que tenemos que saltarnos, pero esto debería estar en el visado, José Luis. El problema que tenemos ahí es lo de siempre, ¿no? Es decir, las cosas ocurren a una velocidad que nosotros seguimos todavía con el posicionamiento terapéutico de hace muchos años y eso no ha cambiado para nada, ¿no?, y eso no puede ser. Es decir, pasa con los ensayos clínicos, es decir, que las cosas cambian tan rápidamente que, digamos, que las guías tienen que adecuarse a estas cosas, ¿no? Yo creo que realmente eso debería considerarse, que estos pacientes en este contexto en concreto debería considerarse como indicación para cambiar anticoagulantes de acción directa. Porque, además, no es una cosa, es decir, que se han producido ensayos con todos los anticoagulantes de acción directa. Ha habido, por lo menos, una inferioridad, es decir, han sido más eficaces. Y, efectivamente, hoy en día yo creo que nadie tiene duda que, a ver, a saber lo que pasa con los stents sin polímero, a saber lo que pasa con los stents con los, digamos, los AB, es decir, que realmente no está claro todavía, no hay ensayos clínicos que demuestran que sean mejores, pero lo que sí que está claro es que usar este stents de segunda generación en estos pacientes y tal es muy seguro y, por lo tanto, tenemos que fijarnos nosotros que este paciente no tenga sangrado. Y yo creo que no hay duda ahí que los anticoagulantes de acción directa son mejores. Muy bien, pues nada, muchas gracias, José Luis, Colomer. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. ¿Quieres preguntar? ¿Sí? ¿Quieres preguntar? Una pregunta, bueno, tenemos una pregunta de la audiencia. Bueno, yo creo que eso habría que individualizar también, yo creo que eso es importante. Es decir, fíjate lo que comentaba antes, ¿no? O sea, esto es una cosa que cuando tú miras las guías y tal, muchas veces hay muchas opiniones que son de expertos, ¿de acuerdo? Cuando se hizo hace muchísimos años que se dijo, bueno, es que resulta que los pacientes al año suelen de cargolos con anticoagulación. A mí eso me dejó sorprendido. Digo, bueno, si el tío teniendo ya anticoagulación ha tenido el episodio trombótico, dejar los símbolos con anticoagulación suena un poco raro. Esa indicación era 2B basada en un experto, ¿no? O sea, si aplicamos, digamos, el programa GRADE, eso es no evidencia. Es decir, eso no es no evidencia. Y eso está en las últimas guías y en el consejo se ha subido a 2A, pero solamente basado en un estudio también, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es un poco todo opinable. Es decir, ¿cuál es la cosa? Lo que sí que es cierto es que lo que no parece razonable, el estudio, el payo en ese se hizo con Rivalosan 2,5, seguro que basado en el estudio ALGAS 1051, que le salió bien y tal, ¿no? Que hubo menos eventos, eran pacientes con símbolo coronario, menos eventos, pero hubo cuatro veces más de hemorragia, ¿no? Pero en los demás estudios que se han hecho, los estudios pivotales, yo creo que habría que usar las dosis habituales con las recomendaciones que se hicieron de disminuir la dosis en pacientes de edad avanzada, bajo peso, insuficiencia en general, etcétera, pero que es verdad que si el paciente tiene un alto riesgo hemorragico, pues, hombre, si sabes que va a ser seguro, si sabes que realmente va a ser mejor, pues, entonces, usar las dosis bajas, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues, pasamos al siguiente escenario clínico, que va a ser acerca del paciente frágil con riesgo hemorragico alto y para este escenario, además, pues, tenemos a una experta, que es la doctora Clara Bonanat, que es la actual presidenta de la sección de cardiología geriátrica de la Asociación de Cardiología y que seguro que nos va a sintetizar y resumir muy bien la actitud ante este problema importante de la patria clínica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al comité organizador, a los moderadores. Estoy encantada de estar con estos excelentes ponentes y la verdad es que la charla es complicada, ¿no?, porque yo creo que desconocemos mucho lo que son los pacientes frágiles y, además, mezclamos frágil y alto riesgo hemorragico, puede haber lugar a confusión. Entonces, vamos a intentar aclararlo. He dividido la charla en estos apartados, intentaré ser sintética y ajustarme al tiempo. Lo primero, no podía dejar de decir que realmente nos encontramos ante una epidemia de fibrilación auricular. En 2050 habrá 70 millones de nonagenarios, si es que la COVID lo quiere, y de ellos, hasta el 20% de los mayores de 80 tienen una fibrilación auricular. Además, estos pacientes son complejos porque coexisten comorbilidades que nos llevan a la polifarmacia y, además, quería recalcar que siempre decimos que la fibrilación auricular es la arritmia benigna más frecuente, pero realmente no es una arritmia tan benigna. ¿Por qué? Pues porque se asocia a mayor mortalidad, sobre todo cardiovascular, en forma de ictus, insuficiencia cardíaca, muerte súbita, etcétera. Y luego, ¿qué es ser frágil? ¿Qué es ser frágil? Pues ser frágil es una definición que engloba una disminución de la reserva biológica asociada al envejecimiento, pero esto no siempre va asociado al envejecimiento. Un paciente de 60 años puede ser frágil y un paciente de 90 años puede no serlo. Entonces, implica una situación de especial vulnerabilidad frente a cualquier situación de estrés, que puede ser un ingreso hospitalario, puede ser una recurrencia de fibrilación auricular. Y sí que es verdad que el problema de ser frágil es que normalmente coexisten otras circunstancias como las comorbilidades, polifarmacia, reducción de la movilidad, deterioro cognitivo, etcétera, que pueden hacer más complejo el manejo de estos pacientes. Además, ¿por qué es importante que identifiquemos los cardiólogos a los pacientes frágiles? Pues porque no solo los pacientes frágiles tienen un riesgo de muerte duplicado, sino que es que la fragilidad es muy prevalente en la enfermedad cardiovascular, llegando en algunas 6 hasta el 60%. Y además, no debe ser un motivo para desestimar cuidados. En este contexto, no debe ser un motivo para no anticoagular, porque además es una situación que puede ser reversible y modificable. ¿Y cómo se mide? Pues la verdad es que esto a nosotros, como cardiólogos, nos viene un poco grande. ¿Cómo medimos la fragilidad? Parece un tostón complejo. Bueno, siempre ha habido clásicamente dos formas de medirla. Medirla como un fenotipo, el clásico fenotipo de Freud, y luego como un acúmulo de déficits, que es más complejo, pues porque hay que sumar hasta 70 ítems. Y el grupo que medía la fragilidad como un acúmulo de déficits, finalmente elaboró la Clinical Frailty Scale, que a mí me gusta mucho porque visualmente tú ves al paciente y lo puedes identificar más o menos si es prefrágil, frágil, solo con mirarle y ver qué fenotipo tiene. Entonces, creo que la fragilidad no es tan difícil de medir y que la deberíamos incorporar en nuestra práctica clínica diaria. Pasamos al alto riesgo hemorrágico. ¿Qué es tener alto riesgo hemorrágico? Yo quiero anticoagular a un paciente y me planteo, ¿este paciente tiene alto riesgo hemorrágico? Pues bueno, hay factores que identifican a un paciente que me puede sangrar cuando yo lo anticoagulo. Pues mayores de 75 años, fragilidad, que tengan dificultad para caminar y que tengan riesgo de caerse, pacientes con hipertensiones arteriales mal controladas que requieran varios fármacos, insuficiencias renales y hepáticas, INRs lábiles, antecedentes de sangrado previo y antecedentes de ictus previo. Hay que decir que muchos de estos factores son factores de riesgo isquémico y factores de riesgo hemorrágico. Las guías nos recomiendan, como todos sabemos, que debemos valorar el riesgo isquémico con el CHATS-BASC. Luego hay una charla que dirá si anticoagulamos con uno, anticoagulamos con dos. Lo que yo quiero recalcar de esta diapositiva es que lo que recomiendan las guías es que el riesgo hemorrágico lo valoremos con el HASS-BLED. Y para mí es muy importante que se quede un mensaje claro y es que un HASS-BLED por encima de tres no es para nada una contraindicación para anticoagulación, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, hay una serie de factores modificables de sangrado que podemos lidiar con ellos para minimizar el riesgo hemorrágico y poder anticoagular a estos pacientes. ¿Cómo? Pues controlar bien la tensión, valorar bien el tiempo de rango terapéutico de pacientes que llevan antagonistas de la vitamina K, ver si llevan medicaciones concomitantes como pueden ser AINES o antiplaquetarios y otros potencialmente modificables. Puedo tener un paciente que puntualmente tenga un fallo renal agudo pero que luego le mejore la función renal y ese riesgo hemorrágico puntual pues lo superemos. Luego hay factores no modificables que ya hemos comentado antes pues por ejemplo, si ha tenido un ictus previo o ha tenido un sangrado previo es historia clínica del paciente que yo no puedo modificar. Y luego, cuando yo anticoagulo a un paciente y me da miedo que sangre, ¿de qué me puede sangrar? Pues en este estudio de Bertomeu en el que analizo más de dos millones de altas hospitalarias seleccionó diagnóstico de hemorragia como diagnóstico principal y diagnóstico secundario de fano valvular y anticoagulación. Y lo que vio es que la hemorragia digestiva era la más frecuente. Los pacientes que anticoagulamos sangran sobre todo por hemorragias digestivas que no son las más mortales. La segunda más frecuente es la hemorragia intracraneal. Y es de destacar en la hemorragia intracraneal que todos los ACOTS han demostrado ser más seguros frente a los antagonistas de la vitamina K para prevenir este tipo de hemorragias que son las que más miedo nos dan, más mortales son y más discapacitantes son. Y luego, la fibrilación auricular y la fragilidad que va un poco la charla. Pues bueno, parece que los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen más predisposición a tener fragilidad. Pero es que a su vez los pacientes frágiles tienen más predisposición a tener fibrilación auricular. Por lo tanto, aquí hay un círculo vicioso que no está del todo estudiado, pero hay series que estiman hasta una prevalencia del 75% de fragilidad en pacientes mayores con fibrilación auricular. Entonces, falta investigación. Lo que sí que es verdad es que estos pacientes intuitivamente los anticoagulamos más con ACOTS. ¿Por qué será? Y luego, lo que sí que está claro es que estos pacientes frágiles que tienen fibrilación auricular tienen más riesgo de ictus y muerte a corto plazo, pero sin embargo, están menos frecuentemente anticoagulados. ¿Por qué? Yo me pregunto dos preguntas. ¿Los pacientes frágiles con fibrilación auricular tratados con anticoagulantes realmente tienen un mayor riesgo de sangrado y por eso los anticoagulamos menos? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Y qué solemos hacer cuando existen, coexisten fragilidad y alto riesgo hemorrágico? Que es lo que me preguntaban el doctor Santas y la otra Fernández. Pues la paradoja del tratamiento de la fragilidad. Los pacientes con fragilidad realmente tienen más fibrilación auricular, tienen más ictus, más ictus incapacitante y están menos anticoagulados. Por lo tanto, se mueren más. Y sin embargo, no hay ningún estudio que demuestre que los pacientes frágiles por el mero hecho de ser frágiles sangren más. El único estudio que realmente analiza esto es el que presenta en la parte derecha de la diapositiva que incluyó 1.124 pacientes mayores de 85 años y no encontró una asociación estadísticamente significativa entre fragilidad y sangrado. Por lo tanto, eso, tenemos que quitárnoslo de la cabeza, ese tópico y no dejar de anticoagular a un paciente por el hecho de que sea frágil. Hay que tener en cuenta otras circunstancias concomitantes. Y la segunda pregunta, ¿qué hacemos con los frágiles que percibimos que tienen alto riesgo hemorragico? Pues bueno, pues los antiagregamos, como no pasa nada, pues clásicamente los antiagregamos. Pues ya en el 2017 el estudio BAFTA comparó en pacientes mayores la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K versus aspirina y no solo vio que los pacientes con filación auricular anticoagulados con antivitamina K tenían una reducción del 50% del riesgo de eventos isquémicos y el riesgo de sangrado era similar. Por lo tanto, si les estamos poniendo aspirina no les estamos reduciendo de forma significativa el riesgo de ictus y sin embargo les estamos haciendo sangrar. Por lo tanto, olvidémonos de la aspirina. Y esto, pues el estudio de Averroes en la misma línea también demostró con Apixaban que el Apixaban fue superior en eficacia en reducción de eventos isquémicos en pacientes mayores de 75 años en comparación con la aspirina. Por lo tanto, no antiagreguemos a estos pacientes. Y por otro lado, pues a veces estos pacientes a veces no los anticoagulamos, a veces los antiagregamos y a veces le ponemos dosis bajas. Y este estudio analiza cuáles son los factores que nos hacen a los médicos poner dosis bajas de anticoagulantes a los pacientes. Pues la función renal, o sea, la insuficiencia renal, pero a veces no es una insuficiencia renal establecida por ficha técnica. Un poquito de insuficiencia renal, bueno, le voy a poner la dosis baja por si le empeora la creatinina. O la edad, un paciente de 90 años, venga, le voy a poner la dosis baja porque tiene 90 años. Bajo peso. Solo por eso no son motivos para infradosificar ni poner dosis inapropiadas. Hay una serie de criterios en ficha técnica que tenemos que tener muy claros para poder dar las dosis bajas de los ACOTS. Y también otro de los motivos de infranticoagular que ya lo he dicho antes es la fragilidad pero no medida porque no estamos acostumbrados a medirlo. Es la fragilidad percibida que eso es un problema. Tenemos que medir la fragilidad de verdad. ¿Y qué pasa cuando ponemos dosis inapropiadas? Pues que hay más ictus y hay más muerte. Y bueno, voy a analizar brevemente dos factores que aumentan el riesgo hemorrágico que son la edad avanzada simplemente para comentar que en los cuatro pivotales de los ACOTS que se incluyeron en total más de 30.000 pacientes mayores de 75 años los ACOTS en los pacientes mayores o muy mayores redujeron significativamente tanto el riesgo de ictus en bolias sistémicas sin aumentar el riesgo de sangrado. Y además cuanto más mayor es el paciente mayor beneficio clínico neto hay. Es decir, cuanto un paciente tiene más años yo le evito más ictus que hemorragias produzco. Por lo tanto esto del beneficio clínico neto es un concepto que hay que conocer y que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si anticoagulamos a estos pacientes. Y luego en este estudio de un amigo que es el doctor Raposeiras que incluyó de forma retrospectiva 1.750 nonagenarios de tres áreas de salud los autores tras un análisis exhaustivo de los datos concluyen que los ACOTS redujeron la mortalidad y los eventos embólicos en comparación con la no anticoagulación de pacientes nonagenarios. Y el mismo cuenta que este estudio lo llevó a cabo porque dos residentes suyas tenían dos abuelas de noventa y tantos años y tenían la duda de si la sinticoagulaba o no. Entonces, bueno, yo creo que este estudio nos genera evidencia y en la sección hemos puesto en marcha un registro prospectivo de ancianos con filación auricular nonagenarios que esperamos obtener datos parecidos a los que ha obtenido el doctor Raposeiras en este retrospectivo. Bueno, en cuanto a la función renal, la función renal siempre nos preocupa. Todos sabemos que los pacientes con filtrados menores de 30 y menores de 25 en el caso de Aristóteles fueron excluidos de los grandes ensayos de anticoagulación y es el gran gap en la evidencia que tenemos pero es verdad que en la evidencia renal ligera moderada los anticoagulantes o la desacción directa se asociaron a menor riesgo de ictus en bolia sistémica y en morragias frente a warfarina. Por lo tanto, yo creo que son mensajes bastante claros y tenemos evidencia de sobra. Y bueno, ¿qué nos dicen las guías? Las guías, hablando de fragilidad, retomando la fragilidad, que la fragilidad per se no es un criterio para anticoagular, que tampoco lo es la edad y que en pacientes añosos lo mejor son los anticoagulantes solares de acción directa. En cuanto a la función renal, pues la función renal tampoco nos tiene que dar miedo. Tenemos que ajustar los anticoagulantes según ficha técnica, si es que tiene un ajuste por función renal, que ya sabemos que el davigatran no lo tiene, y en función de filtrado, programar las analíticas sucesivas para controlar el ajuste de dosis. Bueno, conclusiones. Deberíamos medir más fragilidad en los pacientes con enfermedad cardiovascular. La fragilidad no implica necesariamente tener un mayor riesgo hemorrágico y, por lo tanto, no deberíamos antiagregar a estos pacientes. Siempre hay que valorar el riesgo isquémico y hemorrágico, pero no dejar de anticoagular por el hecho de que me salga una puntuación HASFLED de 3. Eso no contraindica la anticoagulación. Y siempre hay que identificar factores modificables de sangrado que los podemos controlar conjuntamente. saber que la causa más frecuente pero no más mortal es el sangrado gastrointestinal. Esto nos daría para otra charla y que, bueno, el secreto de la clínica y yo que soy cardióloga clínica, pues siempre, como dice el doctor Colomé, es individualizar y ver qué es lo mejor para cada paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. A ver, esta es una pregunta porque por desconocimiento. Repite esto de rato que hay que medir la fragilidad. Hay que medir cómo, o sea, un caso práctico, un paciente de 85 años que tenemos en la consulta que no tiene una insuficiencia renal severa, que, bueno, una fibrilación muscular no valvular, ¿qué tenemos que hacer? O sea, porque ese paciente tiene indicación de anticoagulación con anticoagulante directo. En principio, no hay que bajar dosis, por ejemplo, de Riva de Saban y de Saban no hay que bajar dosis, pero tiene 85 años. ¿El medir la fragilidad de, no sé, de alguna forma me va a inclinar hacia una cosa u otra? ¿Hacia bajar la dosis? No, yo creo que no. O sea, yo creo que hay que medir la fragilidad más que nada porque la forma de identificar luego, más adelante, si a este paciente le vamos a retirar medidas, es medir la fragilidad de forma ambulatoria. Entonces, tú tienes en la consulta que tienes formas sencillas de medir la fragilidad de ese paciente que tú dices hay que anticoagularlo sí o sí. ¿Qué pasa? Si haces un clinical frailty scale que visualmente ves que va con el bastón ya sabes que tiene una puntuación de tres. También hay una escala que es muy sencilla que es la escala frail que tiene cinco preguntas, cinco preguntas que las puedes hacer en un minuto y lo pones en la historia. Luego, si ese paciente ingresa y su clinical frailty scale es de siete, pues entonces a lo mejor ahí pues a lo mejor ahí sí que nos tenemos que replantear si es el momento de retirar anticoagulación, si es el momento de pensar que a lo mejor una TAVI puede ser futil. Entonces, yo creo que la idea es que la fragilidad nos hace anticoagular a los pacientes de forma errónea porque es una percepción subjetiva. Está bien medirla y está bien medirla también para tener un comparativo porque luego otros pacientes pues reingresan, empeoran y bueno, un poco el mensaje es eso, pero claramente la anticoagularía. En relación a esto nos entra por el chat a nivel práctico para un cardiólogo ¿qué escala recomiendas para medir la fragilidad? Yo recomendaría por ejemplo depende de los escenarios. La verdad es que ahora tenemos, tengo ahí entre manos un manual de valoración geriátrica para cardiólogos que se va a publicar ya que solucionará estas preguntas porque no es lo mismo un paciente que está ingresado que tiene la movilidad reducida o que está en hospital y no puede hacerles test físicos y un paciente que lo tienes en la consulta. Entonces, depende de cada escenario recomendamos unos test u otros. Yo, los test más sencillos que creo que podemos de forma rápida valorar son Clinical Frailty Scale y la escala Frail que son cinco preguntas y luego si ya quieres pues hacer más cosas pues tienes el SPPB que pues ya les haces test físicos pero vamos, tendría que ser en circunstancias ambulatorias que no esté ingresado que se pueda levantar pero bueno, en el manual que lo pondremos también en la web de la Valenciana se responderán esas dudas. La verdad es que yo creo que los anticoagulantes directos han conseguido romper un poco la inercia de usar aspirina como tratamiento antitrombótico en la facción auricular sobre todo en escenarios del paciente anciano el paciente que percibimos frágil pero mi pregunta es ¿son los anticoagulantes directos a dosis bajas inapropiadas la nueva aspirina en práctica clínica? Totalmente. ¿Eso que tenemos? ¿Queremos dar algo o tenemos miedo y damos la dosis baja? Sí. Yo pienso eso también. O sea, pienso que sí. Es como la nueva aspirina. Está claro que hay unos criterios mayor de 80 o creatinina mayor de 1,5 o bajo peso o medicación concomitante. Bueno, depende de cada anticoagulante de acción directa hay que poner una dosis, no hay que tener miedo. Pero yo creo que eso es natural. O sea, yo misma el otro día en la sala tenía una persona de noventa y tantas años, de noventa y cuatro años, padre de un médico además que tenía uno con cuatro de creatinina y yo tenía mis dudas. Y tuve que... Yo sabía que le tocaba dosis alta, dosis alta y bueno, pero bueno, consulté con hematología y para un poquito de apoyo porque incluso los que tenemos muy claro esto, cuando nos enfrentamos a pacientes 95 años, 96 años, siempre te da miedo. ¿Pero qué vencer ese miedo? ¿Cuántos pacientes mayores de 85 años tenéis con dosis altas? O sea, no tenéis... ¿Veis? Yo creo que la mayoría están con dosis bajas, sin indicación. Sí. O sea, por encima de una edad automáticamente es dosis baja, sin indicación. Es así. Si nosotros mismos decimos eso, ¿no? Menos en la consulta del doctor Colomer que tiene unos nonagenarios con dosis altas de todo. Fenomenal. Muy bien tratado. Y con propiogrel y con... Muy bien. Pues gracias, Clara, por la excelente presentación. Y damos paso a... Bueno, a Maya, ¿no? Sí. De igual, de igual. Sí. Sí. Venga, el siguiente ponente es el doctor Josep Navarro del Hospital General de Castellón que nos va a hablar de también una cosa que se presta mucha discusión, un paciente con un chatbass de uno. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y yo voy a hablar de un escenario que realmente tiene poca evidencia clínica, ¿vale? Pero vamos a navegar por una serie de estudios en el que vamos a intentar buscar una serie de señales para ver un poco qué hacemos con estos pacientes. En las guías de práctica clínica nos hablan, pues bueno, hay ciertas disculpancías entre la americana y la europea, pero vamos, más o menos nos dejan abierto a que en pacientes con varones con chatbass de uno o mujeres con chatbass de dos se pueda anticoagular o dar aspirina o no dar nada y se, bueno, aunque en algunos casos se va recomendando más recientemente la anticoagulación, la verdad es que, pues bueno, dejan un poco abierto ese escenario. Lo primero que hay que ver es que realmente vamos a ver un estudio que se hizo en Estocolmo en el que por chatbass se habla del riesgo digamos, embólico y de la hemorrágica y vemos que cuando estamos hablando de chatbass de uno estamos hablando de una horquilla muy pequeñita, es decir, al contrario de lo que pasaba con la charla anterior son pacientes con bajo riesgo embólico pero también con bajo riesgo hemorrágico y nos vamos a mover en una horquilla que es compleja, por ejemplo, este está sacado del estudio Orbit 1 y Orbit 2 y vemos que el chatbass de cero tiene un riesgo embólico bajísimo, el chatbass de uno tiene un riesgo embólico muy bajo y el chatbass de uno más ser mujer tiene exactamente el mismo que uno ser varón y el chatbass de dos es un poquito más elevado pero realmente ¿qué riesgo embólico tiene mi paciente? Pues bueno, este es el trabajo probablemente más importante es una especie de metanálisis de diez ensayos o registros sobre el chatbass de uno es verdad que son trabajos heterogéneos pero nos dicen que el riesgo embólico va a ser de 1,61 que no puede parecer muy alto pero es un 1,61% anual y estamos hablando de un paciente que probablemente sea un paciente joven con un largo recorrido por delante y 1,61% anual a diez años vista no es tan bajo ¿vale? Además en este estudio nos habla de que bueno, un chatbass de cero tiene 0,68 y un chatbass de dos de 2,49 Respecto a tratar o no tratar pues bueno pues este ahora viajamos un poquito a Dinamarca estos son un registro danés aquí nos habla de los pacientes que tienen un chatbass de cero y estos los que tienen un chatbass de uno y vemos que realmente el riesgo de ictus cuando no tratamos tiende a ser prácticamente de forma significativa más alto pero este anterior estudio estaba con warfarina ya tenemos determinados registros este también es un registro danés en el que tenemos un seguimiento a un año y a dos años y medio en el cual ya no estamos comparando con warfarina sino que ya aparece la pixaban la digatran y la divaroxaban y vemos que a un año el riesgo isquémico es prácticamente similar incluso con una ligera tendencia a ser más bajo que la warfarina pero claramente el riesgo de sangrado es más bajo que la warfarina fijaros que incluso hay uno que es el divaroxaban que inicialmente presenta un riesgo embólico y hemorragico un poquito más alto al primer año pero que a los dos años y medio se iguala es decir que podríamos decir que los nuevos anticoagulantes son al menos tan eficaces para prevenir el ictus y probablemente más seguros seguimos en una cohorte danesa este es un registro que me gusta mucho porque compara tanto el CHATS 0-1 como el CHATS BASC 0-1 y compara los distintos factores del CHATS es decir cuando yo digo que tengo un paciente de un CHATS BASC de 1 es lo mismo un paciente que es hipertenso un vasculopata un paciente que es diabético pues bueno en el CHATS vemos que hay un factor que pesa por encima de todos los demás que es la edad es verdad que en el CHATS la edad son más de 75 pero es que cuando cogemos el CHATS BASC vemos yo creo que dos señales muy claras la primera que por ser mujer tengo exactamente el mismo riesgo que un CHATS de 0 y la segunda que la edad aunque sea entre 65 y 74 años también es uno de los factores que más pesa de hecho este estudio se permitió anizar el riesgo que otorgaba cada uno de esos factores y vemos que el sexo femenino es a largo plazo incluso un poquito protector que hay tres factores que digamos que son de un riesgo intermedio que es la insuficiencia cardíaca la hipertensión o la vasculopatía y que hay dos factores que claramente pesan más que los demás que son la diabetes y la edad de 65 y 74 especialmente importante la edad porque es un continuo porque no se puede frenar y porque cada vez va más evidentemente el ictus o la edad mayor de 75 puntúa 2 y por tanto sale de este escenario pero bueno si sigo buscando señales para intentar de alguna manera estatificar mi riesgo ¿tendría algún sentido por ejemplo en la FA paroxística mirar el tiempo de duración de la FA para por ejemplo estos pacientes con chasvas de 1? Bueno los que nos dedicamos a la electrofisiología sabemos muy bien que hay una serie de pacientes que tenemos perfectamente medidos el tiempo de su duración de fibrilación auricular que son los pacientes que llevan un cable en la aurícula ya son dos ensayos clásicos que son el Asert y el Trench que nos mostraban un riesgo aumentado de dictus con una FA por encima de 6 minutos y en otro una FA por encima aproximadamente de las 6 horas así hay múltiples estudios pero tenemos un problema y si cuando vamos al chasvas de 1 como el chasvas de 1 tiene un riesgo embólico que puede ser relativamente bajo este es un ensayo este es un registro perdón que se publicó hace menos de un año y en el cual se ven pacientes que están sin anticoagular y pacientes anticoagulados y se estratifica por chasvas entonces vemos que en el chasvas de 1 el no tener una fibrilación auricular tener la mayor de 6 minutos o tener la mayor de 24 horas pues nos oferga un riesgo bastante similar esté el paciente anticoagulado o no ¿Quiere decir eso que el tiempo no vale para nada? Bueno por el contrario tenemos este este es un registro también importante y que señala también unas señales que se suelen repetir a lo largo de todos los registros y es que aunque habitualmente se dice que cualquier fibrilación auricular debe anticoagularse igualmente independientemente de que sea paroxística persistente permanente no es cierto que tengan el mismo riesgo embólico los pacientes con una fibrilación auricular no paroxística suelen tener mayor riesgo embólico al contrario de lo que se suele pensar se suele pensar que una paroxística cuando cae en fibrilación auricular hace el trombo y cuando vuelve a sinusal expulsa dicho trombo y que la paroxística es mucho más embolicionada en realidad no es así en realidad los pacientes con fibrilación auricular permanente suelen tener un riesgo embólico ligeramente más elevado sin embargo si sigo buscando factores factores que me puedan ayudar a estratificar más finamente mi riesgo poder irme a buscar otros factores fuera del chasvas que me ayuden a buscar a quien anticoagular o no uno es la dilutación auricular izquierda esto es un trabajo muy bonito en el cual segmentan la aurícula según los milímetros y ven cuando se establece un punto de corte en los 45 milímetros que los pacientes con 45 milímetros tienen un riesgo embólico mucho más marcado y eso es así igual para los pacientes que tienen un chasvas mayor de 2 como aquellos que tienen 1 o menor de 1 es verdad que que es 1 o menor de 1 contiene la unidad pero probablemente lo hace porque la N es muy pequeña y el intercambio de confianza es muy grande pero sin embargo la tendencia a confirmarse sigue ahí este podría ser pues un factor que nos puede ayudar otros factores pues bueno otros factores son los factores analíticos tres principalmente aquí hay dos de ellos las troponinas y el NT-proBNP esto es un subestudio muy bonito del RELAI en el cual en el momento basal de la aleatorización hacían una determinación de enzimas neocárdicos y de NT-proBNP pues bueno aquellos que no tenían unos valores de antroponinas estrictamente normales tenían un riesgo cardioembólico elevado independientemente de la terapia algo parecido pasaba con el NT-proBNP cuando este NT-proBNP pasaba de 1.400 estamos hablando de pacientes con fibrilación auricular y además esto se acompañaba de un aumento en la muerte vascular muy similar en el Aristótel algo unos datos muy similares para el NT-proBNP y aquí además los tenemos desglosados por Charles Basque y vemos que en el Charles Basque 1 se suele repetir aquí habían cogido un punto de corte de 1.250 y sin embargo el valor analítico por excelencia y que más nos oriente que va a salir repetido en todas las charlas desde la disfunción renal este es un trabajo publicado en Stroke muy bonito en el cual se ve una relación lineal entre la caída de la tasa de filtrado de glomerular de la claramente de la creatinina y los riesgos cardiombólicos de hecho se calcula que cada vez que nos cae la tasa de filtrado de glomerular 10.000 litros al minuto estamos aumentando el riesgo embólico en 0.41% que lo mismo de siempre puede parecer poco pero a muchos años visto esto es un riesgo anual es bastante igual pacientes con aclaramientos de la creatinina ya por debajo de 60 presentan un riesgo aumentado y luego incluso puede ser importante la actitud que vayamos a tener ante nuestros pacientes hay escenarios que son de alto riesgo embólico escenarios de alto riesgo embólico en electrofisiología pues hay dos muy claro uno es la cardioversión eléctrica en los distintos ensayos clínicos los pacientes con chasvas de uno estaban representados en bastantes de ellos por ejemplo en el expert casi la mitad tenían un chasvas de uno y eran escenarios con alto riesgo embólico y estos en los distintos subestudios de los ensayos pivotales lo mismo riesgo de hitus pueden parecer bajos pero estos riesgo de hitus aparecen en los 5 primeros días o sea que son riesgo de hitus relativamente elevados el segundo escenario clínico por excelencia es la ablación de fibrilación auricular aquí también los pacientes con chasvas de uno son pacientes relativamente jóvenes y que suelen aparecer muy representados y además varios de los estudios se han hecho con resonancia magnética demuestran una gran cantidad de embolía siguiente así pues pues bueno llegado a todo esto yo como conclusiones quería enseñaros pues bueno pues un pequeño algoritmo si te invitan a dar una charla hay que ser valiente y hay que mojarse si no si llego aquí y digo que bueno digo esto que bueno que es que hay quien te coagula el que tenga alto riesgo de hitus y bajo de sangrado pues bueno es como si no hubiese dicho nada así que vamos un poco nos tiramos a la piscina y vamos con ello si vemos a un paciente decimos varón con chasvas de uno o mujer con chasvas de dos si tenemos presado un alto un ambiente de alto riesgo embólico como es la cardioversión la ablación de venas pulmonares que además son procedimientos que no están en absoluto exentos de recidivas debe probablemente ese paciente ir a una anticoagulación si ese paciente está en fibrilación auricular permanente yo creo que ese paciente debe anticoagularse si no pues vamos a ver qué chasvas tiene si cumple chasvas de uno por la DAT o por la diabetes mellitus que son los factores que más pesan yo creo que ese paciente claramente debe ir a anticoagularse si son el resto de factores no digo que no se debe anticoagular pero entonces vamos a ir a buscar otro motivo para anticoagularlos y vamos a ver si tiene una aurícula dilatada unas troponinas alteradas un NET pro BNP alto o una tasa de filtrado bajo y solo en el caso de que no cumpla todo esto pues bueno nos podríamos plantear no anticoagularlos lo que pasa es que si conocéis a algún paciente con insuficiencia cardíaca que no esté en FAPermanente que no le quiere hacer una cardiovasión por su filtración auricular que no sea hipertenso que no sea diabético pues me lo presentáis y de los otros dos escenarios el escenario de la vasculopatía es el único en el cual yo puedo probablemente plantearme no anticoagular porque ese paciente probablemente ya esté antiagregado pero no porque esté mal antiagrada sino porque tiene una patología de base y probablemente podría liberar de la anticoagulación algún paciente hipertenso que es poco hipertenso y que toma una pastilla y no sé muy bien es decir que la gran mayoría de pacientes se deben anticoagular pero hay que conocer el peso que tiene cada uno de ellos y luego además yo creo que es importante no hay ensayos clínicos que lo demuestren pero dado que el riesgo el riesgo hemorrágico y embólico están pinzados por una horquilla muy estrecha hay que buscar aquel fármaco que sea más seguro y que además sea el más eficaz yo creo que estos pacientes se benefician mucho de anticoagulados con los nuevos anticoagulantes paradójicamente muchos de ellos tendrán dificultades para pasar el visado y nada yo por mi parte esto es todo lo que os quería contar Muy bien entonces según el esquema según el esquema que has planteado realmente muy pocos pacientes se quedan sin anticoagulación con Chasvas 1 ¿no? Con Chasvas 1 yo creo que pocos pacientes se van a quedar fuera del rago de anticoagular y alguno que se va a quedar probablemente se vaya a quedar fuera porque ya está antiagregado y tenga pues una lesión carotidia o tenga una cardiopatía isquémica con buena función son pacientes muy 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 seleccionados y que tengan una fibrilación auricular muy paroxística y muy poquita cosa es que es muy difícil si revisas la literatura es muy difícil encontrar motivos para no anticoagular a esos enfermos Muy bien Josep nada bueno es un especial excelente y además te has mojado además y nos has dejado un algoritmo perfecto para decidir bueno yo tengo aquí en el chat que me han entrado alguna pregunta Edgar me pregunta tres escenarios o tres preguntas de hepatitis clínica vámonos a irnos a preguntas sobre chasvasc 1 FA con chasvasc 1 bueno FA con chasvasc 1 para los que no están de Valencia que nos escuchen hablaciónada ¿retiráis anticoagulación en la evolución? No en nuestro hospital yo te diría que salvo que el factor sea una hipertensión de estas que es dudosa porque bueno porque una vez llevó un IEC pero ahora lleva un poco de beta bloqueante que lo lleva también por la FA pero que no se sabe nosotros en chasvas de 1 dejamos anticoagulación la ablación de alfibrilación auricular su principal objetivo no debe ser y eso se le debe explicar previamente al enfermo para que no hayan errores no es retirar la anticoagulación es dejar al paciente con menos síntomas o dejar sin fármacos antiarrítmicos pero nosotros en nuestro hospital nunca decimos que se va a hacer la ablación de alfibrilación auricular para retirar la anticoagulación joven de 45 años que solamente es hipertenso varón a los 3 años de la afibrilación auricular está en ritmo y no ha tenido ningún episodio porque lo sabes porque tiene un cardia por lo que sea no le quitas la anticoagulación es el único caso te he dicho que de todos de todo el algoritmo prácticamente el único que se libra es el hipertenso es prácticamente el único que se libra el hipertenso de pocos fármacos que lleva un fármaco y tal es poco pero sí que es verdad que lo que sí que nosotros resaltamos muchos para que no hayan errores es que el objetivo de la aflación de fibrilación auricular puede ser retirar los fármacos antiharrítmicos pero no la anticoagulación porque no se lo podemos premeter y porque la FA aparecerá o no tanto como la busques o después un poco en relación a esto el doctor Alejandro Bailber nos pregunta qué hacer con el paciente Chasvas 1 que tras ablación está en ritmo sinusal al menos un año ya retiramos anticoagulación o sea este escenario lleva un año este escenario es exactamente el mismo y nosotros no lo recomendamos pero sí que reconocemos que nosotros pasados el año le damos el alta a la consulta de arritmias y lo ve el cardiólogo clínico pero lo mismo el único al que le perdonamos un poquito la vida es uno que sea muy joven y que sea hipertenso igual por un solo fármaco igual es que en nuestro hospital la gran mayoría de gente que hacen ablación de fibrilación auricular suele estar sobre los 50 50 y pico años y poco a poco se van acercando a la frontera de la edad que es uno de los factores que más pesa escenario un poco límite pero paciente 64 años sin factores de riesgo síndrome coronario agudo ritmo sinusal pero cuando se le va a dar el alta en el monitor hace rachas de fibrilación auricular anticoagulais escenario un poquito extremo pero bueno digamos que fibrilación auricular paroxística en el contexto de un señor agudo se va de alta en ritmo sinusal sí yo a este me hacemos sí la anticoagularia porque son 64 años y lo primero que he dicho es que la edad es el factor que más pesa y es un factor continuo entonces ¿qué hago? me espero a que tenga 65 cuando tenga 65 como tenga 65 más cardiopatía isquémica es un chasvas de 2 le llamo por su cumpleaños y le regalo la anticoagulación esperar 3 meses 4 meses a que cumpla 65 ¿no? es difícil lo único es eso claro ahí el tema otra cosa es que sea un paciente más joven pero ese paciente que se ha definido es que prácticamente es un chasvas de 2 otra cosa es que sea un paciente como dice la madre de 40 años exacto 40 años se va a ir con doble agregación y anticoagulación bien es una fibrilación auricular solo paroxística tiene un solo factor y se va a ir con doble con una doble integración se podría podríamos esperar ¿no? podríamos buscar algún tipo de monitorización para ese enfermo y esperar a ver la carga rítmica muy bien pues nada muchas gracias por la presentación y por bien me parece bien porque está toda la presentación cogida por los pelos no, no si no tiene ningún factor de riesgo se le quita en mi hospital se le quita de hecho se le quita nosotros lo quitamos a los tres meses hay hospitales que lo quitan al mes otro a los seis una cosa es que tenga un único factor de riesgo entonces es cuando ponderamos cuál es ese factor de riesgo y qué hacemos con él entonces decía que prácticamente el único que se libra es aquel que es un paciente joven y hipertenso pero el problema es que muchos de esos pacientes están acercándose a sus 65 años edad continua y tal pero no si es un paciente joven sin factor de riesgo evidentemente es la anticoagulación nosotros hemos tenido sangrados cerebrales en dos pacientes después de una oración de fibrilación auricular con la anticoagulación de los tres meses después de la fibrilación auricular quiero decir que hay pacientes que sangran y que no o sea que tiene razón que hay que verlo bien es difícil es el riesgo y un paciente que no tiene nada y que encima sangre por eso es un buen escenario para los ACOTS no además un fármaco que minimiza el riesgo del sangrado intracranial bueno claro cuando vayas a meterlo en el visado te va a puntuar poco igual que te puntúa poco en el chasvas tiene poca entrada generalmente estos pacientes entran por cardioversión eléctrica inminente y luego se intenta renovar vamos a pasar ya a la siguiente a la siguiente mesa que es acerca al escenario de paciente con valvulopatía y nos la va a dar el doctor Rafael de las Priella del hospital clínico universitario de Valencia bueno muchas gracias por la invitación esta es una esta es una presentación un tema que es es interesante porque genera mucha confusión en la práctica clínica diaria el paciente tiene una valvulopatía esto es fibrilación auricular valvular no valvular como la deberíamos llamar la enfermedad valvular y la fibrilación auricular son dos son dos entidades que coexisten esto lo vemos nosotros con muchísima frecuencia en la práctica clínica diaria fijaros esto es un un registro de ya publicado recientemente pero que viene del 98 y fijaros como la prevalencia de enfermedad valvular va aumentando a lo largo de los años pasa de un 11.4 cuando se inicia el registro a un 17.6 en menos de 15 años de seguimiento y hay pues algunas valvulopatías pues que su prevalencia disminuye con el paso del tiempo como es el caso de la estenosis mitral sin embargo hay otras que van aumentando progresivamente como es la insuficiencia mitral y la estenosis mitral entonces aquí eso es una pregunta ¿será que todas las valvulopatías pesan igual? entonces esto es lo que quisieron demostrar estos autores donde parece esto es un registro antiguo que era la etapa pre-anticoagulantes orales directos y parece que no es así parece que hay tres entidades concretas que como vosotros sabéis pues son aquellos pacientes que tienen una válvula mecánica aquellos pacientes con estenosis mitral y aquí aparece un tercer escenario que es la estenosis aórtica esto es un punto que puede generar cierta discusión estos pacientes pues paradójicamente eran los pacientes que estaban menos anticoagulados y a pesar de que esto está ajustado por los factores de riesgo que se incluyen en la escala de chatbaz y por estar no anticoagulado sin embargo parece ser que la estenosis aórtica pues tampoco es una entidad tan banal ¿qué pasa en la época de los anticoagulantes orales directos? esto es un estudio español tres centros españoles recientemente publicado donde hay 2.297 pacientes con frilación auricular y de ellos pues cerca del 22% eran pacientes que tenían asociado una enfermedad valvular significativa esto eran por supuesto excluyendo estenosis mitral moderada severa y pacientes con prótesis mecánica fijaros como parece que pues evidentemente el hecho de tener una valvulopatía asociada se asocia con un incremento en el endpoint combinado que eso es a expensas de muerte y hemorragia mayor sin embargo no parece que el hecho de tener una valvulopatía implique un mayor riesgo de ictus y esto pues para el evento combinado no hubo ninguna diferencia entre el tipo de anticoagulante oral que se utilizó en este estudio ¿qué pasa entonces en el escenario de la insuficiencia cariaca? esto es un registro esto es el registro del hospital clínico son 1.279 pacientes dados de alta con frilación auricular después de una insuficiencia cariaca aguda y fíjense cómo en las curvas de supervivencia ajustada por estos variables de contrastado evidencia pronóstica los pacientes que tienen una valvulopatía pues evidentemente tienen mayor riesgo de muerte y de reingreso por insuficiencia cariaca y sin embargo estos pacientes pues no tienen un mayor riesgo de ictus a pesar de tener insuficiencia cariaca asociada entonces ¿será que es la condición clínica individual de cada paciente y no la valvulopatía en sí misma que es la que predice el riesgo? pues esto parece que es así esta es una validación de los criterios de los scores clásicos como son el CHAT-BAS y el HASS-BLED en pacientes que tienen enfermedad valvular significativa asociada y parece ser que evidentemente pues lo que es lo que más pesa es el riesgo clínico individual y no el hecho de tener una valvulopatía u otra esto es importante porque a pesar de que el valor predictivo de estos modelos pues es bajo todos son menores a 0.7 pues estos pacientes parece ser que utilizando estas escalas de arqueo convencionales pues es lo que nos debe hacer indicar o no la anticoagulación oral el otro punto clave es esto o sea la fibrilación auricular valvular y no valvular ese concepto viene derivado fundamentalmente de los criterios de exclusión que se utilizaron en los ensayos clínicos pivotales en donde como pueden ver aquí en esta tabla pues eran criterios de exclusión que eran absolutamente heterogéneos en cada uno de los estudios y por supuesto pues ha generado mucha confusión en la práctica clínica a la hora de definir qué paciente tiene realmente una fibrilación auricular valvular igual no fijaros si le preguntan a médicos que se dedican a tratar este tipo de pacientes que eran pacientes pues cardiólogos e internistas si le preguntan si una insuficiencia mitral se considera fibrilación auricular valvular pues cerca del 30% de los internistas y cardiólogos consideraban el hecho de tener una insuficiencia mitral como fibrilación auricular valvular viendo lo mismo si llevaba una prótesis valvular aórtica biológica esto es pues lo mismo casi el 30% de los cardiólogos e internistas pues consideraba que estos pacientes tenían una fibrilación auricular no valvular con lo cual es un concepto que genera mucha confusión en la práctica clínica y por eso las guías han intentado pues unificar a qué se debe considerar fibrilación auricular con enfermedad valvular o no y está basado principalmente si el paciente tiene indicación de recibir anticoagulantes orales directos o están contraindicados los anticoagulantes orales directos y esto es básicamente lo que las guías del 2016 nos dicen que no se deben utilizar anticoagulantes orales directos en pacientes que tienen estenosis hemodinámicamente significativa o prótesis mecánica que viene a corresponder a la clasificación de la era que corresponde a la era tipo 1 en todos los demás escenarios las guías de práctica clínica nos dicen que podríamos utilizar antivitamina K o anticoagulantes orales de acción directa cualquiera de los dos y es que nosotros tenemos evidencia en los ensayos clínicos pivotales de que aquellos pacientes con enfermedad valvular tienen un beneficio claro utilizando anticoagulantes orales directos no es una población desde luego nada que no está interrepresentada como pueden ver aquí en torno a un 15 20% de los pacientes incluidos en estos estudios tenían enfermedad valvular significativa asociada como es de esperar pues la gran mayoría de ellos era la insuficiencia mitral moderada severa la responsable y pues bueno parece ser que es muy claro el beneficio que obtienen los pacientes que llevan anticoagulantes orales directos frente a la warfarina con respecto a el ictus y embolia sistémica y también para el riesgo de sangrado no hay diferencia de manera que pues las recomendaciones actuales es utilizar anticoagulantes orales directos como recomendación 1A en las guías actuales de práctica clínica es lo que deberíamos hacer y eso es independiente de si el paciente tiene o no tiene una enfermedad valvular asociada excluyendo aquellos pacientes con prótesis mecánicas y pacientes con estenosis mitral moderada severa el escenario cambia cuando hablamos de las bioprótesis cuando hablamos de las prótesis biológicas aquí la verdad que la evidencia es limitada si miramos las guías del 2017 del manejo de pacientes con enfermedad valvular ellos nos dicen pues bueno que los anticoagulantes orales directos pueden ser utilizados después del tercer mes del implante de la prótesis y en el documento de consenso del 2018 para la utilización de anticoagulantes orales directos pues nos dicen en aquellos que están tachados con líneas donde la evidencia es limitada y que también podrían ser utilizados después del tercer mes del implante de la prótesis pero realmente si vemos la evidencia esto es hay dos ensayos clínicos de los dos más grandes que se han publicado bueno que es en el caso de Doxaban que es el que más pacientes incluye con bioprótesis que como veis aquí son 190 pacientes que corresponde a menos de un 1% de la población incluida en el ensayo clínico pivotal como ven pues bueno evidentemente pues parece ser que para el ictus y embolia sistémica y para concretamente para sangrado hay más beneficio el hecho de utilizar el Doxaban que con respecto a la warfarina y por eso pues el beneficio clínico neto parece ser mejor aquellos pacientes que reciben el Doxaban pero vuelvo y repito esto es menos del 1% de la población incluida en los ensayos clínicos para los pacientes que recibieron a Pixaban solamente 82 pacientes 82 pacientes de los que fueron incluidos en el ensayo clínico pivotal tenían una bioprótesis implantada previamente o sea con lo cual realmente la evidencia que nosotros tenemos en este escenario es muy escasa y sin embargo pues las guías nos dicen que lo deberíamos utilizar de forma indistinta hay dos ensayos clínicos en marcha que probablemente nos van a ayudar a darnos más evidencia a la hora de decidir qué hacemos con estos pacientes estos son entonces escenarios concretos pues que son los pacientes con TAVI que tienen de base fibrilación auricular en donde se van a comparar a Doxaban 60 o antivitamina K son pacientes que tienen indicación de anticoagulación por su fibrilación auricular y se van a aleatorizar inmediatamente después del implante de la TAVI y lo mismo para la PIXABAN en la PIXABAN aquí habrá un brazo de pacientes que tienen indicación de anticoagulación por su fibrilación auricular y hay un grupo de pacientes que no tienen indicación de anticoagulación por fibrilación auricular con lo cual pues aquí estos dos ensayos clínicos parece que nos van a dar evidencia acerca de qué hacer en este escenario hay un tercer ensayo clínico que está recientemente publicado esto es un póster que ha sido publicado en el ACC ahora recientemente que eran con edoxaban en pacientes en los que se les implanta una prótesis biológica y eran aleatorizados a edoxaban versus warfarina inmediatamente después del implante de la prótesis ese gap que hay entre después del implante y los tres meses donde las guías de enfermedad valvular nos recomiendan utilizar antivitamina K parece ser que en este escenario los anticoagulantes orales directos también podrían ser una estrategia eficaz y segura como pueden ver aquí no hubo diferencias incluso hubo menos eventos simbólicos aunque fueron pocos pacientes en aquellos pacientes que recibieron edoxaban importante el 60% de los pacientes incluidos en este pequeño ensayo eran pacientes que tenían indicación de anticoagulación por fibrilación auricular a modo de conclusión yo creo que el término de FA valvular y no valvular debería dejar de ser utilizado yo creo que el riesgo de eventos tromboembólicos en los pacientes con fibrilación auricular y enfermedad valvular asociada excluyendo prótesis mecánicas y estenosis mitral significativa depende del perfil clínico individual de cada paciente y no de la enfermedad valvular que tenga asociada la evidencia disponible respalda la utilización de los anticoagulantes orales directos como la primera elección en pacientes con fibrilación auricular independientemente de si tienen una enfermedad valvular asociada significativa y a pesar de que los anticoagulantes orales directos pueden ser utilizados en pacientes con bioprótesis después del tercer mes de su implante pues la evidencia que tenemos disponible en este escenario pues es bastante limitada muchas gracias muchas gracias Rafael yo tengo una pregunta reflexión que va en línea con lo que decía antes el doctor Colomer yo me pregunto por qué los pacientes con valvulopatía mitral reumática no se pueden anticoagular con anticoagulantes directos no lo entiendo si los anticoagulantes directos son mejores anticoagulan mejor tiene menos riesgo de sangrado ¿por qué? una estrenosis mitral en principio no tiene que tener tampoco un NR más alto para anticoagularse no lo entiendo eso es una realidad y la respuesta es porque no tenemos ensayos clínicos porque eran pacientes excluidos de los ensayos clínicos pivotales es la única razón hay un estudio que es que lo tenía como diapositiva oculta porque es un estudio que tiene muchas limitaciones que está publicado el año pasado en el YAC es un estudio coreano de un registro retrospectivo en pacientes que se les indicó fuera de ficha técnica un anticoagulante oral directo en este caso eran 1115 pacientes y se hizo un propensity score comparándolos con aquellos que llevaban warfarina una limitación muy importante de este registro es que no está establecida la severidad de la estenosis mitral con lo cual no sabemos qué pacientes tenían estenosis mitral ligeras qué pacientes tenían estenosis mitral severas eso es un poco la gran limitación de este estudio que sin duda yo creo que como tú dices probablemente el beneficio será el mismo que en pacientes que tengan otro tipo de valvulopatía yo creo que el único escenario en donde la fisiopatología es clara en el que tienen un elevado riesgo trombótico probablemente mayor que los pacientes con estenosis mitral severa sean las prótesis mecánicas pero probablemente este grupo de pacientes podrían beneficiarse igualmente esto es un probablemente un escenario que debería ser evaluado en ensayos clínicos Abundando en eso me hace gracia porque es que es curioso porque en todas las guías clínicas que se han hecho y se excluyen los pacientes con estenosis mitral moderada severa se ha hecho prácticamente la fava volvular y no valvular es por el tema de los nuevos anticoburantes pero es curioso que es un criterio de exclusión pero cuando uno mira en las referencias de en qué se basa eso es curiosísimo es una referencia de un estudio del año 64 y otro del año 70 en la cual a los pacientes que no estenosis mitral se les daba anticoagulación a unos sí y a otros no luego después los que no habían recibido anticoagulación tenían más ictus pero luego se les quitaba diciendo si tenían un seguimiento seguro es decir que realmente el criterio para coger así como el estudio Realin sí que dijo que las prótesis valvulares mecánicas no podían ser con anticoagulantes directos porque había más trombosis el tema de la estenosis mitral es una cosa que persiste durante las guías clínicas año tras año nadie la revisa y sigue estando que es un criterio de exclusión en las guías americanas y en las guías europeas pero el ensayo hay que mirarlo el ensayo del año 74 es que es de risa vamos a decir es una cosa es que funciona mejor no nos ha jodido si el tío resulta que tiene un ictus y con estenosis mitral y dice bueno ahora vamos a la anticoagulación seis meses luego se lo quitamos a ver qué pasa es decir entonces resulta que yo creo que eso no tiene ningún sentido yo creo que la estenosis mitral habría que quitarlo incluso si un paciente tiene un ictus con antivitamina K y tiene una estenosis mitral moderada severa pues probablemente yo me plantearía pasarle anticoagulante directo independientemente de que sea fuera de ficha técnica teniendo en cuenta incluso estos datos por lo cual yo creo que desde luego esto es un escenario a evaluar yo creo que es eso bueno estamos ya casi fin de tiempo y bueno nos debemos a nuestra audiencia que a través del twitter de la sociedad lanzábamos ayer una encuesta sobre qué más escenarios pueden ser interesantes para comentar y el ganador fue la insuficiencia renal voy a aprovechar que estás ya aquí en el atril preguntas rápidas respuestas rápidas paciente con insuficiencia renal moderada como anticoagular antivitamina K o anticoagulantes directos si yo creo que bueno en esta pregunta concreta que haces de paciente con insuficiencia renal moderada evidencia tenemos es decir los ensayos clínicos han excluido pacientes con filtrados por debajo de 30 concretamente por debajo de 30 o 25 y aquí pues ajustándonos a lo que nos recomienda la fecha técnica yo si no tengo que elegir pues probablemente elegiría un anticoagulante oral directo porque es mucho más seguro que antivitamina K yo creo que en ese escenario concreto no tendría ninguna duda en elegir un anticoagulante oral directo cuando ese filtrado va cayendo o hablamos un paciente que está en un estadio 4 filtrado ya baja de 30 hasta 15 y está tratado con anticoagulantes directos ¿qué pensáis? ¿mantenemos tratamiento? ¿retiramos? ¿pasamos antivitamina K? ¿cualquiera que quiera opinar? yo digo una de las cosas que en la presentación que ha hecho él que yo sé antes decía cuando va bajando el filtrado 10 milímetros cada año cosas de esas el problema está en que yo creo que una cosa importante tener en cuenta a la hora de digamos de ver qué tratamiento se tiene que ver es que las guías o sea digamos las escalas para calcular el filtrado glomerular están validadas solamente casi todas hasta 70 años y tú penalizas mucho por ejemplo ahora te encontramos un chaval que tiene 40 años y tiene una creatina de 1 con 1 y tiene un filtrado perfecto ahora una señora de 85 años tiene un filtrado una creatina de 1 con 1 y tiene un filtrado por debajo de 40 entonces eso no puede ser es decir los filtrados glomerulares yo creo que para decir eso yo miraría la creatinina fundamentalmente porque la edad penaliza muchísimo todas las fórmulas las que hagas penalizan muchísimo entonces no puede ser que una persona que tenga 90 años con 1 con 1 de creatina tenga un filtrado de 30 ¿cómo puede ser eso? eso no puede ser entonces yo en ese caso los pacientes estos yo me fijo en la creatina y si el paciente de 85 años tiene una creatina por debajo de 1 con 5 no me planteo nada más sigo dándole al mismo porque creo que eso no es real porque a fin de la fórmula tú calculas y tal y entonces no puede ser que la edad penalice de tal forma y esta gente entonces en teoría tendríamos que bajar respecto a lo que incluso en pacientes por ejemplo cuando salió el David Gatran hubo 5.000 pacientes que pese a que estaban fuera de indicación se les dio y estaban en diálisis y no hubo una gran diferencia es decir que realmente estos pacientes a los americanos los saltaron esto y siguieron dándoles anticoagulantes a los pacientes que dan diálisis que está contraindicado yo creo que era un IVA que se puede dar hasta 15 creo que se le detoxaban me parece los demás por debajo de 30 no se pueden dar entonces en esos pacientes que están en diálisis cuando se comparó con los que toman antivitamina K que sea la indicación pues entonces tampoco hubo una gran diferencia en cuanto a eventos por lo tanto yo miraría en estos pacientes conforme va cumpliendo la edad y van parciéndose cada vez mayores yo miraría la creatina y la creatina está por debajo de 1 o 5 yo no me plantearía ninguna otra cosa aparte ahí tenemos datos publicados ya de estos observacionales con Rivaroxaban con Apixaban y en datos observacionales ya en grandes registros son más seguros los ACOTS en ese segmento de enfermedad rena en el estadio 4 que la antivitamina K y por ficha que se puede mantener al menos los 3 anti 10 A hasta 15 minutos al minuto ¿auna pregunta sobre el paciente renal? yo apuntaría a no olvidar la nefropatía por warfarina también también es cierto por un lado y por otro lado lo que comentábamos antes que hay estudios en pacientes incluso en estadios terminales de insuficiencia renal que probablemente nos aportarán evidencia en este aspecto en los próximos años datos con David Gatran Rivaroxaban de nefroprotección a largo plazo paciente ya en diálisis yo creo que es un escenario ya difícil pero que el lunes lo podemos tener en la consulta nos lo remiten a la consulta fijación auricular de nuevo paciente en hemodiálisis anticoaguláis no anticoaguláis cierre de orejuela ¿qué pensáis? hombre yo creo que sí se puede anticoagular yo sí lo anticoagularía el problema es con qué o sea digamos legalmente según las guías no debes poner un anticoagulante directo o sea por ficha técnica y por teóricamente no hay datos con Apixaban pero en Estados Unidos pero no está reconocido por la agencia europea el medicamento pero bueno es una decisión difícil porque a veces lo anticoagular si el nefrólogo te llama luego al día siguiente pero es una decisión difícil y cierre de orejuela si no ha tenido sangrado pues tampoco sé si así de inicio haría un cierre de orejuela ¿tenéis experiencia en Castellón con cierre de orejuela? nosotros sí pero solamente por eso por indicación de diálisis son pacientes que tienen sangrados o sea que tienen mucho sangrado digestivo sangrado intracranial y que no se pueden anticoagular pero ese paciente yo creo que sí se puede anticoagular ¿no? sí, no yo creo que poderse se puede lo que no hay ensayos clínicos y la evidencia de los observacionales parece que va en la línea de que no hay beneficio ¿no? en reducir el ictus y evidentemente tienes eventos de sangrado el paciente renal y más avanzado sangra bastante ¿no? y es un escenario bueno hay ensayos en marcha pero es un escenario difícil ¿no? sí de hecho en Estados Unidos la FDA lo aprueba aprobó Apixaban aprobó Apixaban aquí la agencia pues la agencia europea pues lo tiene esta escuela de ficha técnica no se pueden utilizar pero en Estados Unidos por eso que el problema es que aquí no podemos oficialmente hay un metanálisis ya en Jack con Apixaban que reduce sangrados en diálisis solo que es en Estados Unidos esa cosa que en Europa no hay incluso aquí aquí el escenario sería ¿qué hago con el paciente que viene con un filtrado de 20? está con Apixaban 2,5 por ejemplo y ahora entra en hemodiálisis ¿no? entonces le voy a quitar la Apixaban de 2,5 que lleva el paciente y le voy a poner warfarina solamente por el hecho de que es una decisión difícil yo creo que aquí probablemente yo no lo haría eso desde luego ¿no? pero y sobre todo porque hay datos que así lo avalan la warfarina genera calcificación de la media el control es imposible mantener un INR en estos pacientes estable los accesos vasculares si no es un enfermo especialmente complejo ¿no? y tampoco está demostrado que la warfarina en el síndrome protejan del ictus en estos pacientes exacto muy bien pues ponemos fin a la mesa espero que haya sido del gusto y del interés de la audiencia a daros las gracias a los cuatro ponentes por vuestras excelentes presentaciones y por el debate y bueno os emplazo a toda la audiencia os emplazo a mañana a la segunda jornada de nuestra reunión virtual de la Sociedad Valenciana de Cardiología del año 2020 mañana a las 9 y media con una interesante mesa sobre novedades en hemodinámica y cardiología intervencionista para seguir con nuestro congreso y nuestra reunión virtual en este año o sea que mañana todos a las 9 y media conectados y nada muchas gracias muchas gracias y felicidades por las presentaciones